Aunque a veces nos falte la luz Que nos suele alumbrar el camino No podemos perder nuestro rumbo Si queremos llegar al destino Solamente hace falta creer Que la fuerza está en uno mismo Y si un día no encuentras la fe En lugar de sentirte abatido Ven, canta conmigo Nadie nos puede callar Ven, grita conmigo Sin que te rindas jamás Si queremos, podemos cambiar Si queremos, podemos reír Si queremos, podemos llegar a triunfar Solamente hay que estar convencido Si queremos, podemos andar Si queremos, podemos seguir Si queremos, podemos salir a luchar Contra todas las sombras Contra el propio destino Contra la soledad Si queremos, podemos ganar Si queremos, podemos ganar Aunque a veces podamos pensar Que ya está casi todo perdido Es preciso saber que jamás Es preciso saber que jamás Nos tenemos que dar por vencidos Solamente hace falta Solamente hace falta creer Que la fuerza está en uno mismo Y si un día no encuentras la fe En lugar de sentirte abatido Ven, canta conmigo Nadie nos puede ganar Nadie nos puede callar Nadie nos puede callar Oh, ven, grita conmigo Si queremos, ven, grita conmigo Si me preguntas jamás Si queremos, podemos cambiar Si queremos, podemos reír Si queremos, podemos llegar a triunfar Solamente hay que estar convencido Si queremos, podemos llegar a triunfar Si queremos, podemos andar Si queremos, podemos seguir Si queremos, podemos salir a luchar Contra todas las sombras Contra el propio destino Contra la soledad Si queremos, podemos ganar Si queremos, podemos ganar Si queremos, podemos ganar El maestro José Luis Rodríguez, el Puma Y su equipo Chicos, vengan por acá, maestro Gracias, señor Toqué un bonito mensaje Y además incluyó cajones en esta versión Dígame Lo hicimos con tres cajones Muy bien, maestro Ver un homenaje para nosotros Para la maestra Eva Porque tenía muchas ganas Porque lo hizo Calimba Lo hizo Jerry Me da envidia Y no se podía quedar atrás Y lo hizo Eva Y yo quería, desde hace muchos años Desde que estaba en Venezuela Cantar esta música Que la llaman, ¿cómo? Festejo ¿Cómo? Festejo 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 Ese es el merengue venezolano Pero esto es diferente Pero sonó muy bien, maestro No, no, esto no es el merengue venezolano Esto no es, pero lo que hizo con los cajones sonó muy bien Debería incluirlo, por favor, en su próximo disco Me encantó Gracias 1 2 3 4